Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA 5 Online Estamos con suscriptores en una carrerita por motos Me encanta, me encanta hacer esto, eh Mira, 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 como salen todos volando Tiqui, 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 tiqui Madre mía, como mola, eh, eh Cuidado que se, mire, mire como se enfilan todos Como mola, mire, 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 mire Madre mía, chaval, yo no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal Porque han explotado Y vienen, adiós, adiós que nos hemos suicidado todos Ojalá que, bueno, no Sí, que quiero quedar primero, leches Quiero que todo el mundo haya Vale, vale, creo que la mayoría ha caído, madre mía Ahora la policía Una fuga en moto no lo he hecho nunca, eh, con policías Madre mía, chaval, mire, 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 mire Espérate, espérate, espérate Vale, pues toma, toma, lo único que yo le puedo hacer A la policía, que se quiten, que se quiten Vale, perfecto, vamos bien Vamos bien, solo que no hemos Levantado la moto al 100% Y ahora lo que me toca es llegar a ese punto Que nadie ha llegado todavía, muy bien Muy bien, Makiman Muérete un poquito No, no he muerto Pero hay que llegar a ese punto ¿Qué pasa? Que la gente está dando el rodeo Te lo acabo de ver La gente está dando el rodeo Mirad, mirad ¿Qué tramposos, tío? El primero, el primero es un tramposo Richie, eres un tramposo Te acabo de ver dando todo el rodeo Y no has cogido el punto Eh, religiosamente O como se diga Espérate, hay, hay policías Poli... ¡Uh! Madre mía, chaval Ahora sí que sí Vamos, vamos, vamos Vamos, que cogemos el punto, eh Mirar, mirar, mirar Como llegamos Espérate, espérate Espérate, espérate Mira, 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 mira Mira como caigo Mira como caigo Que no muero ¡Oh, sí señor! ¡Sí señor! ¿Qué? Te gusta, eh Hasta luego, compañero Dios, como he chocado ¿Ha visto como me choco? Nunca... O sea, repetimos Nunca he hecho una fuga De policías con motos Cuidado, cuidado, cuidado Mola Mola Me gusta Sí señor Nunca he hecho una así Que puede molar ¿Puede molar? No, mola que te cagas Vamos a ver Creo que ahora hay que tener cuidado Porque la gente está muriendo Lo que me faltaba Con poner era Que fuese GTA Así que la repetiré En GTA con amigos Y haciendo una fuga épica Porque esto también Sigue siendo épico Me están disparando Por todos lados Y hay que tener un cuidado Increíble De no morir Ni caerse ni nada Y encima de todo Coger los puntos Aquí están los tres A la misma vez Madre mía chaval Madre mía Cómo hay que esquivar Todos los blindados Que hay por aquí Voy a meter por el medio Toma, ya Hola y adiós chaval Hola y adiós Voy tercero, eh Ojo que voy tercero Y hay que tener muchísimo cuidado Con todos los vehículos Que vengan de frente De detrás Y de todos lados Vale De momento vamos terceros ¿Cuántos puntos son? Son 54 Así que tengo Tengo ventaja De poder quedar primero todavía A ver La policía no me ve Me acaba de Sí Maldita sea Me ha visto A ver Hay que tener cuidado Hay que tener un cuidado Increíble De no chocarse Con la policía Que aumenta Vale A ver Este de aquí Perfecto Vamos a hacer el truco Del tirachinas Ahí está Vamos Truquito de tirachinas Pero no me choques ¿Será guarro? ¿Será guarro el tío? Eh Que me No me pueden disparar ellos ¿Por qué me disparan? Encima Me Dios Dios Y no muere ¿Cómo lo ha hecho? Pues nada Ya está Ya voy quinto Y creo que ya no llego al final Pero bueno No pasa nada Creo que puedo llegar igualmente Vamos a ver Como que de primero Ya es que me corono Chaval Me corono con la policía Espérame por todos lados Momentito Momentito ¿Vale? Momentito Con la última Por culpa de la policía Y ahora voy cuarto Yuhu Vamos cuartos No sé que ha pasado O ya era cuarto Quieto 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 ¿Me puede meter por aquí? No No me voy a arriesgar Porque es que hay un sitio muy estrecho Y del estrecho al trecho Hay un estrecho No me acuerdo de esa frase Pero bueno Tengo uno detrás también Que le podemos hacer el truco del tirachinas Si ese coche no se choca Vale A ver si Quitándole Cuidado No puedo mirar hacia atrás Para ver Truco del tirachinas Venga Truco El truco del tirachinas Voy a por el que me ha chocado Que se va a enterar O sea va a flipar en colores Si puedo Le voy a chocar Pero increíblemente fuerte Vamos Vamos hacia allí Hacia allí Toma Espérate 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 Que me meto por aquí Oh my god Se han chocado todos Maldita El punto El punto El punto Que se me ha olvidado el punto Que está por aquí el punto Hay que meterse por medio Madre mía chaval ¿Qué me dices? ¿Por qué tengo que meterme por aquí? Y no por el otro lado Vale, vale, vale La policía La policía no me ve No me ve No me ve De momento muy bien Como me quito la policía del medio Ya es que entonces Voy con Adiós Venga Me disparan Creo que ahí van a Desprevenciar bastante municidios Los policías Van a romper Dios Me acabo de dar cuenta El primero que era Muy Muy lanzado O sea Ese no hay quien lo coja ya ¿Quién es el primero? Pues el que me mató Me cago un poco No le puedo coger ya ni de broma O puede que sí ¿Quién sabe? Puede que lo mate ¿Por dónde hay que meterme ahora? Ya Puedo adelantar el segundo Muy Muy bien Pero el primero es que ni Dios Es que ni veo el primero ya Es que se me ha perdido Se me ha perdido Creo que Se le acaban de dar la misma leche El de atrás Iba conmigo Me estaba siguiendo Mira, mira, mira Toma En tu cara Esta partida me ha gustado La voy a repetir Y voy a intentar hacerla En plan reto Que no me maten ni una vez ¿Sabes? O sea De forma épica Cuidado, cuidado Cuidado Aunque es un poco a suertes El principio De saltar toda la base Y militar Venga Haz la croqueta Máquima Que te sale muy bien Venga Sube por aquí Y creo que el segundo Que me está siguiendo Va a la misma velocidad O creo que le pasa lo mismo que yo Que me he visto canos por todos lados Ahora ese se ha quedado ahí pillado No sé si tengo ventaja De poder adelantarlo ahí ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hay que saltar Hay que saltar Por lo que veo Hay que hacer saltitos Incredible Vámonos Vámonos Ha llegado Ya ha llegado Maldita sea Vamos No sabía que había que saltar No No sabía que había que saltar Tío Vale, a ver Hay que saltar Con fuerza Vamos Arriba Coge punto Coge punto Y date un chapuzón Que hace mucho calor ya, eh Hay que ir a darse un chapuzón De vez en cuando Y Tengo la espalda Que la tengo Madre mía La espalda La espalda la tengo Súper Súper acribillada de tiros Cuidado que hay que saltar Ahora aquí hay que llegar al punto Porque si no llegas No llegas Y ya está Directamente Vamos a ver El segundo El primero está muy Muy lejos Maldita sea el segundo Digo el primero El primero es que está muy lejos Y quiero tomar mi venganza Si no la tomo aquí Dios Me iba a meter por ese medio de ahí Pero es que ha venido un policía Y me ha cortado todo el El truco Dios También hay policía suicida ¿Habéis visto? Policía suicida La primera vez que veo eso Vale, a ver Creo que Es que no Ni de broma Llego al primero Y el tercero No puedo mirar hacia atrás Porque si no Esto es lo que pasa ¿Vale? O sea Hay que tener Los ojos bien abiertos Toma Que no puedo hacer nada Toma Dios, Dios, Dios Cuidado Cuidado A ver si puedo hacer El truco de tirachinas Cierra esta puerta Hombre Que si no mira lo que pasa Con peón Pobre puerta ¿Habéis visto? Vale, a ver El policía Ese que se da la vuelta No me coge Para la derecha Ahora Para la derecha Con cuidado Hay que tener los ojos bien abiertos Y tener Todo Concentrado O sea Hay que estar súper concentrado Tener todas las ¿Cómo se dice? Eh Todas Todos los No me sale el nombre Todos los sentidos Al 100% Activados Para no ¿Veis? Ahí he tenido que frenar y todo Para no ser chocados Por la policía Creo que me huele A que hay que entrar otra vez Dentro de la base militar ¿Puede ser? ¿Y dónde está el primero? ¿Ha llegado ya? Que no lo veo ya Ni en el minimapa, chaval Vale Cuidado Cuidado que Sabía que me lo iba a hacer Madre mía Vale Hay que seguir hacia adelante Seguir disparándome No, no Tranquilo Que no pasa nada Soy de piedra ¿Sabéis? Madre mía Vale, sí Ya ha llegado el primero Me queda bastante, creo El primero El primero está aquí Y el segundo Hasta luego, compañero Esa moto es bastante rápida Por lo que Casi me choco Y ese casi se choca también A veces se choca aquí Casi, casi, casi Madre mía Madre mía Ven, ven, ven aquí Ven aquí Creo que Aquí está La meta He llegado Segundo Al final Oh my god Como He llegado Que susto me he llevado Creí que iba a perder Pero bueno chicos Ha estado bastante chulo La repetiré con amigos Y intentaré hacerlo Lo más épico posible Con armas O sea En GTA Tirando granadas Disparando Como si fuera un reto Que Estas partidas Yo sé que os gustan A mi me encantan Y en GTA Pues no os digo nada Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Like favorito Suscribiros si no lo estáis Si no queréis perderos ningún video Y nada más Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós Brrra ¡Suscríbete al canal!